Venga, a ver, hombre, que yo no me llamo tínse. Es que sí, tremendo, ¿no? Uno diría que aquí uno se siente como en París. Claro, o en Roma. O en Roma. En la antigua Roma. Sí. Lo dejaron prácticamente caer hasta que deciden renovarlo. Y hoy en día es una de las construcciones más bellas de Medellín, además históricas. Mire la manera como tiene los arcos, los faroles. Por ahí leí que incluso antes de terminar el edificio contaron 1.300 arcos. ¿1.000? ¿Cuántos tendrá? Porque no lo habían terminado, imagínese. Yo me averigué un dato. Sí. La diferencia entre palacio y castillo. El castillo es una construcción que se hace en piedra mayoritariamente y tiene una fortaleza defendible, ¿cierto? Una muralla. Tiene murallas defendibles y tiene garitas y para defenderlo de ataques. El palacio es una casa muy lujosa, que no necesariamente tiene posibilidades de defenderla. Vamos al piso de donde se tiraba la gente. Sí, pero no tiramos. No, no, hombre. No, no. Ahora no hay forma. En este piso quedaban los juzgados, dicen pues, los que cuentan las historias, quedaban los juzgados penales. Entonces mucha gente condenada venía y se lanzaba de aquí al vacío, tanto al interior como afuera. Ahora, eso sigue pasando. Hace ocho años, nos dice el administrador, aquí había una cafetería, que salió un señor aquí en este sitio donde estoy y se lanzó allá. Al interior de... Hace ocho años, antecitos de diciembre. Pero, hombre, no, que no le llegue a nadie el mensaje en ese sentido, por Dios. No, no, hombre. Venga, incluso llegó a haber un dicho, había un dicho de la gente popular. Uno ahora dice, no, no me la pongas así, yo más fácil hago tal cosa que esa. Sí, sí. Entonces decían, no, 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 yo mejor me tiro el Palacio Nacional, hermano. No, de ahí salió, de ahí se lo han dicho. Entonces, si le dicen que usted tire un quinto piso, usted va y se tira el quinto piso. Sí, que debe salir de aquí, del Palacio Nacional de Medellín. Oíste. Cuando yo veo este edificio por dentro, me imagino el escenario de una novela de Franz Kafka que se llama El Proceso. El Proceso. Tiene tintes de gótico. Con elementos de gótico, del renacimiento. Todo eso se lo puso Gobar. Es como ecléctico. Sobre todo el trabajo de restauración es impecable. Agustín Gobar, bueno, ya mencionábamos, fue el diseñador de varios edificios. Este es el Palacio de la Cultura, la Escuela Rosenda Torres en mi pueblo, en Yarumal. Hay construcciones en Sonzón, también diseñadas por Gobar. Harán los planos de Bonitos, porque todo esto hay que dibujarlo. Deben ser hermosos los planos. Hay que buscar en la historia. Aquí hay libros de historia del Palacio Nacional, hermano. Sí, claro. Hay que, pues, sobre todo dejar la lección que no hay que ir hasta Europa o hasta París para ver este tipo de construcción. No hay que ir a la aquí, nada, ingresa total.